¿Cómo andan? Bien, todo bien Facundo. Bueno, contanos, ha llegado una nueva partida de vacunas antigripales. Sabemos que has estado detrás de esto, que la situación es muy complicada. Pero bueno, ¿cuáles son concretamente las novedades hoy por hoy? Sí, así es. Tal cual lo veníamos hablando estos últimos días. Nosotros recibimos un primer lote, un segundo lote. Y bueno, fue importante la demanda en función de este contexto. Así que bueno, hemos logrado que envíen un tercer lote, que las farmacias ya lo están cargando. Esta tercera entrega tiene la particularidad de que no va a haber un calendario de vacunación determinado por número de documento y día específico. De manera que cada farmacia determinará su método de aplicación. Ante lo cual sugerimos a quienes aún no se hayan vacunado, que antes consulten a su farmacia para que les indiquen cuál es el día de vacunación, el horario que le corresponde a aquellos afiliados de PAMI. No sabemos aún la cantidad que vamos a recibir porque todavía se están cargando. Pero bueno, esperemos que sean las suficientes y de no serlo seguramente continuaremos con la demanda. También vamos a recibir en sede de PAMI para aquellos que no puedan acercarse hasta la farmacia. Tienen que ser por supuesto situaciones excepcionales, pero bueno, también las vamos a tener contempladas, ante lo cual pueden seguir llamando a los fijos de PAMI como estamos atendiendo todos los días. Correcto. Y en lo que tiene que ver con, bueno, la fecha de llegada y de distribución en las farmacias, básicamente hay algo previsto. Perdón, no te escuché. Sí, consultábamos en cuanto a las fechas de distribución y, bueno, hacia las farmacias. ¿Cuándo sería, desde cuándo deberían ir los afiliados? Bueno, a partir de hoy. Ah, bien. A partir de hoy algunas farmacias ya están recibiendo las vacunas, así que ya estaríamos en condiciones de que los afiliados puedan llamar a su farmacia de confianza a ver si la ha recibido, la tiene que cargar y determinar ellos cómo van a aplicarlas. Repito, si se acaban vamos a seguir pidiendo. Esto tiene, duran un año, así que es importante que aquellos que quieran hacerlo lo hagan. Ya lo han hecho mucha gente por el sistema nacional, a través del municipio o de PAMI por las farmacias. Y bueno, queremos continuar cubriendo en ese aspecto. Facundo, estamos hablando con Facundo Llanos, titular del PAMI aquí en la ciudad de Tandil. Algunos jubilados dicen, no, pero ya julio es tarde para vacunarse. Esto no es así, ¿verdad? Todavía es importante que lo hagan. Sí, sí, por supuesto. Aquellos que quieran hacerlo, pueden hacerlo de esa manera. No es tarde, porque además, repito, tienen un año de cobertura. Quienes no quieran hacerlo, no lo hacen. Es una cuestión que cada afiliado dispone. Hay muchísima gente que ya lo ha podido hacer. Se ha duplicado la cantidad de vacunas entregadas en el partido de Tandil, tanto en el sistema nacional como de PAMI. Así que bueno, esto es una, como cada vez que hablamos de la vacuna, lo digo, es una de las líneas de trabajo que tiene PAMI. Sí, nosotros en eso nos ocupamos porque sabemos la problemática y, bueno, la incertidumbre no es buena, entonces es bueno resolverlo. Facundo, dijiste que en algunos casos pueden ir a PAMI. La pregunta es, ¿vacunan en PAMI? Y si esto es así, ¿en qué casos? No, no, yo lo que digo es que pueden llamar a PAMI aquellas personas que tienen imposibilidad física de ir a su farmacia a aplicársela. Esos casos excepcionales, repito, porque no podemos, no tenemos un dispositivo físico, digamos, recurso humano para hacerlo, pero tenemos un equipo de vacunación para que pueda ir a vacunarlos a su domicilio. Aquellos que no tienen internación domiciliaria, porque en la internación ya han sido vacunados por las empresas a cargo de ese servicio de PAMI, pero PAMI tiene su servicio propio, pueden llamar a los teléfonos fijos que estamos atendiendo y estamos haciendo listado a aquellos que lo necesitan. ¿Teléfonos que vas a recordarnos, Facundo, como siempre? ¿Cómo no? Los fijos son el 4-42-25-31 o el 4-42-93-20. Esos son los dos fijos para que puedan llamar a PAMI. Tenemos personas encargadas de atenderlos primero, porque, bueno, determinado que así sea, es importante que el teléfono esté activo para ahorrarse cualquier tipo de trámite de consulta y, bueno, y a su vez, en este caso los estamos anotando a aquellas personas que necesiten la vacunación. Correcto. En lo que tiene que ver con la oficina local del PAMI, básicamente, ¿cómo se está trabajando? ¿En qué horarios? ¿Por turnos? ¿Cómo es el tema? Bueno, es buena la pregunta, porque nosotros, si me permiten, la oficina local del PAMI ha determinado, como el PAMI nacional, que es seguir atendiendo, seguir dando respuesta, pero nosotros acá en el orden local, además, hemos sumado, bueno, dos canales alternativos de consulta, que son las vías de WhatsApp, que también, si me permite, los voy a dar, que es el 154-62-3187 y 154-06-1712. Eso es importante que los afiliados de PAMI sepan que pueden acudir a esos teléfonos para renovar medicamentos, solicitar autorización, pedir cambio de médico, solicitar pañales, audífonos, consultar medicamentos oncológicos, y, bueno, infinidad de trámites lo pueden hacer por esa vía sin tener que acercarse a la sede de PAMI. Nosotros estamos trabajando en PAMI de 8 a 12.30, estamos haciendo consultas y trámites de urgencia, oncológicos, vía de excepción, afiliaciones, internaciones domiciliarias, traslados. Bueno, la verdad que es importante la cantidad de gente que necesita venir. Los trámites no son, no es obligatorio que venga el afiliado, es importante hacerlo también, basta que venga con el carnet y el documento, un familiar, un gestor, un apoderado, y en ese caso nosotros vamos a hacerle el trámite. También estamos resolviendo todas esas cuestiones. También tenemos la opción, y es importante empezar a tener esa costumbre de sacar turno a través de la página de PAMI, que es la página oficial, pami.org.ar, aquellos que pueden sacar turno, que lo hagan. Nosotros no lo estamos exigiendo, pero en algún momento deberíamos ordenarnos de esa manera para que vengan, nosotros sepamos a qué vienen, y la gente a su vez no pierda tiempo en esperar y sea atendida en el momento en que lo necesite. También estamos incorporando algunas cuestiones que son importantes, por ejemplo, la opción del 138, opción 0, que es para las urgencias médicas. PAMI tiene contratada a la empresa Ocicom en el partido de Tandil, y hoy cualquier afiliado de PAMI, esto es una novedad, digamos, que hemos incorporado en el partido de Tandil, no necesita llamar Ocicom, solamente con llamar al 138, marcar la opción 0, ya se le comunica directamente con la empresa de emergencia de Tandil. Bueno, es parte de las cuestiones que estamos haciendo para afrontar esta pandemia, pero a su vez para brindar un mejor servicio de esta obra social que abarca a 22.000 afiliados en el partido de Tandil. Joacundo, vamos a estar reiterando todas las vías de comunicación que vos has dado, los vamos a reiterar en un ratito. Muchas gracias por este contacto con la radio y el canal de Leco. Bueno, les agradezco yo, un abrazo. Muy amable, muchas gracias. El doctor Facundo Llano, charlando con nosotros, titular de PAMI, bueno, la noticia es que ha llegado una nueva tanda de vacunas antigripales, hay que comunicarse con cada una de las farmacias, y la otra muy buena novedad es que para llamar al servicio de emergencias de Ocicom, marcando 138, opción 0, ya está, 138, opción 0, es la manera para comunicarse rápidamente. Exactamente, y después en algún ratito nada más vamos a reiterar justamente los teléfonos con tiempo para que todo el mundo los pueda anotar, teléfonos que tienen que ver, algunos para, bueno, conversar directamente, y otros que son de WhatsApp para, bueno, reír.